¿Qué es la planta de tratamiento de Salitre? Estamos en la planta de tratamiento de Salitre. Esta planta trata las aguas residuales del 30% de la ciudad. Por orden judicial, se nos ordenó a la empresa de acueducto de alcantarilla de Bogotá comenzar a operar esta planta, a pesar de que la interventoría y gerencia de la CAR, que es quien ejecuta el proyecto, no ha recibido la planta a satisfacción. En este momento estamos haciendo un llamado importante para que se nos entregue una planta en condiciones de operabilidad, dado que el contratista en el próximo mes de septiembre termina su contrato. Este es el punto de entrada a la planta, donde todas las aguas residuales entran a la planta. Acá se conectan el interceptor Salitre y el engativacortijo. Es fundamental que se nos entreguen la forma como se puede hacer el mantenimiento en este punto, porque lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, las rejas que aparecen allá y que normalmente están llenas de basuras y en general de los sólidos que entran en este punto de la petar, no tenemos cómo acceder a eso desde la operación. Como empresa venimos haciendo los mantenimientos, pero es necesario que nos entreguen el manual de mantenimiento. En este punto pasamos de pretratamiento y se va hacia la estructura donde se dispone o se distribuye el agua entre el tratamiento primario y secundario. Lo que está sucediendo es que la estructura de Vox Culper, que es una cámara larga por la que pasa el agua, presenta una desalineación importante, lo que genera esta filtración de agua residual y así está desde el mes de febrero de este año. Es urgente que se arregle este punto. Estamos a dos meses de que se termine el contrato entre CAR y SEPS y hasta el momento no se ha terminado esta fase de la obra, que es fundamental para el tratamiento de los lodos. En este punto se están construyendo, se deben construir los espesadores, que es la parte donde se mejoran los lodos para después disponerlos adecuadamente. Este es el punto donde se almacenan los biosólidos, que es el resultado o uno de los resultados del tratamiento de las aguas residuales. Aquí se deben almacenar estos biosólidos y posteriormente las bolquetas llegan para llevárselos al predio donde disponemos. Aquí se han presentado varias fallas, sobre todo relacionadas con estas compuertas, en donde se abren cuando no deberían abrirse o no se cierran. Y todo funciona de manera manual y no automatizada. De esta manera sucede o ha sucedido de manera frecuente que se abran estas compuertas y se cae todo el biosólido que genera la planta de tratamiento. En este punto de la planta de tratamiento se realiza la dosificación de los químicos para separar lodo de las aguas. Ahora bien, este punto debería estar completamente automatizado y con los equipos funcionando, pero esta falta de automatismo y que los equipos están dañados, hace que a nuestros operarios les toque realizar todo el trabajo de manera manual. Una parte fundamental de las plantas de tratamiento son los equipos de desodorización que ayudan a eliminar olores en la planta. Por eso es fundamental que estos equipos que están aquí comiencen a funcionar. Hasta el momento nunca lo han hecho. Este es el centro de control de toda la planta de tratamiento. Aquí lo que debería ocurrir es que están todos los equipos conectados, automatizados y en general las órdenes y lo que está sucediendo en la PETAR se debe saber y entender desde este punto. ¿Qué está sucediendo? Que en este punto no todos los equipos están conectados y mucho menos, digamos, automatizadas las órdenes que se le dan a los equipos. Esto genera problemas, digamos, en la operación debido a que las órdenes se deben dar de manera manual y lo otro que vemos es una cantidad de alertas que tienen, digamos, los diferentes equipos y en general en toda la planta de tratamiento. Las alertas se dan por diferentes motivos. Uno es porque no están conectados, otro es porque si bien el equipo está en campo no está instalado o está funcionando en ese momento y otro es porque efectivamente los equipos presentan fallas. La empresa de Acueducto y Alcantarilla de Bogotá tiene la capacidad técnica para operar esta planta. Lo que necesitamos es que nos entreguen una planta en condiciones de operabilidad y sin deficiencias. Es importante para que nosotros y las futuras generaciones tengamos la capacidad de tratamiento y de descontaminar el río Bogotá. Acueducto y Alcantarilla de Bogotá.